Tú y yo, topado en la arena, tomando el sol. Juntitos bailamos, entramos en calor. Borrachos, sudando y bebiendo alcohol. La fiesta no para. Tú y yo, topado en la arena, tomando el sol. Juntitos bailamos, entramos en calor. Borrachos, sudando y bebiendo alcohol. La fiesta no para. Huele el sol que me alumbra en mi cama y lo sabes ya, yo no aguanto las ganas. Huele el sol que me alumbra en mi cama y lo sabes ya, yo no aguanto las ganas. Que la fiesta nunca pare, que yo vengo a vacilar. Tú y yo, topado en la arena, tomando el sol. Juntitos bailamos, entramos en calor. Borrachos, sudando y bebiendo alcohol. La fiesta no para. Tú y yo, topado en la arena, tomando el sol. Juntitos bailamos, entramos en calor. Borrachos, sudando y bebiendo alcohol. La fiesta no para. Tú y yo, topado en la arena, Tú y yo, topado en la arena, tomando el sol. Que la fiesta nunca pare, que yo vengo a vacilar. Que la fiesta nunca pare, que yo vengo a vacilar. Que la fiesta nunca pare, que yo vengo a vacilar. Esto es otro nivel. Algo que no puedes aguantar. El 21. Yeah. Disfrútalo al máximo. Tú y yo, topado en la arena, tomando el sol. Juntitos bailamos, entramos en calor. Borrachos, sudando y bebiendo alcohol. La fiesta no para. Tú y yo, topado en la arena, tomando el sol. Juntitos bailamos, entramos en calor. Borrachos, sudando y bebiendo alcohol. La fiesta no para. Mmm. Gracias por ver el video.